Los convenios del Poli en prácticas profesionales en otros países de manera internacional realmente son geniales. Cuando me llegó la propuesta a mí, a mi correo, a mi buzón, yo creo que fui el primero que mandé mi hoja de vida porque me pareció una oportunidad genial para aprovechar a uno como estudiante y como aprendiz. Y fui elegido para realizar mi práctica profesional en la Universidad Metropolitana de Monterrey en México. Creo que fui elegido porque me ha ido muy bien en lo que llevo estudiando esta carrera. Las notas, digamos que así lo reflejan y durante la entrevista hubo mucha empatía con las personas de México. Vieron en mí muchas cualidades, a las iguales que me han resaltado los profesores acá durante mi proceso académico y ahora pues tengo una oportunidad más de manera internacional que pienso también obviamente aprovechar y dar el nombre del Poli por encima. Bueno, lo que me ofreció el Poli en mi formación para mis prácticas profesionales básicamente fueron unos docentes muy bien calificados. En su mayoría todos excelentes personas, excelentes profesionales, siempre dispuestos a enseñar. Yo siempre, una cualidad en mí dispuesto a aprender porque siempre era muy curioso en cuanto a las temáticas. Siempre he sido despierto a lo que son lo social, lo humano. Siempre lo llevé en mí y cuando entré en psicología en el Poli, obviamente eso se disparó. Realmente era algo que iba conmigo en mi forma de ser. Yo creo que antes uno queda corto de tiempo para aprender tanto que le ofrece la Universidad a uno.